Quiero que presten atención, porque lo que acaba de ocurrir con la puesta en libertad de Rafael Alejandro Pérez y Pérez. Y te preguntarás, ¿quién es Rafael Alejandro Pérez y Pérez? Ese es el padrastro del poderosísimo señor Mosquea, a quien hemos vuelto a escuchar después de tanto tiempo, porque las autoridades, o básicamente el sistema de justicia dominicano, le dio libertad pura y simple, a diferencia de lo que ocurrió con Juan Carlos Mosquea Eduardo, que es hermano de padre del poderosísimo señor Mosquea. Pero al Ministerio Público le ha tomado, por lo visto, de sorpresa la libertad pura y simple del padrastro del señor Mosquea, pero este hecho encierra una estrategia fallida que vamos a revelar a continuación, y yo espero que los gemelos fantásticos Jenny y Wilson no tomen esto mal, tienen que comenzar por comprender que no todas las guerras se ganan y que usted va al terreno de batalla, dispuesto también a saber que puede perder. Lo primero que tenemos que establecer, y quizás esta sea la única plataforma a la cual usted le va a escuchar esto, es que no todas las personas que fueron apresadas en la Operación Falcón tienen realmente algún vínculo comprometedor dentro de la misma. Oiga lo que estoy diciendo, no todo el que está bailando ahí tiene elementos que lo puedan comprometer, porque ahí se usó una estrategia muy similar, o quizás es la misma que durante mucho tiempo utilizó la Policía Nacional. Aunque tengo que decir que al poderosísimo señor Mosquea, según información que me llegó a mí, no le gustó el apresamiento de su medio hermano, otro dato que tenemos que dar, su medio hermano, Juan Carlos Mosquea Eduardo, pero también tenemos que decir, quizás en defensa del Ministerio Público, que caramba, si tú no te entregas, teniendo a familia y media detenida, dudamos mucho que lo fueses a hacer si no tuvieses a nadie comprometido a nivel de prisión. Ahora, oigan lo que dicen los abogados de Juan Carlos Mosquea Eduardo. Ellos dicen que esos 18 meses de prisión preventiva que se le dio a su defendido, obedecen a que los jueces no lograron precisar en lo inmediato que gran parte de su patrimonio no tiene sustento legal. Ellos dicen que como él es hermano o medio hermano del poderosísimo señor Mosquea, hay una parte de esos bienes que le corresponden en línea directa desde su padre en modalidad herencia y que la razón por la cual no se pudo establecer el sustento legítimo, el sustento lícito de los mismos, se debe simplemente a una falta de tiempo. Y que cuando el juez dice que de momento no logró precisar que esos bienes son legales, simplemente le están dando la razón y por lo tanto van a apelar esa medida de coerción o prisión preventiva que es bueno que un abogado o varios abogados ilustren a toda la opinión pública en torno a la diferencia de una prisión preventiva o a una medida de coerción. Y de hecho, cualquier abogado puede dejar la precisión en la cajita de comentarios para edificación de todos nosotros. Ahora bien, todo lo que he planteado hasta ahora nos conduce a que los gemelos fantásticos Jenny y Wilson o quizás solo uno de ellos ha utilizado, y ya esto es evidente, la estrategia de meter más gente de la que en verdad está en la cola con premeditación y alevosía. Con esto lo que buscan es presionar a nivel psicoemocional a las personas que están involucradas en verdad. Pero aquí lo que tenemos que exponer es que en el caso de la Operación Falcón esa estrategia no ha dado resultado y que quizás por primera vez a nivel histórico no solo en el tiempo que tiene Jenny Berenice ahora como procuradora adjunta sino incluso antes como fiscal del distrito tenemos a un elemento enigmáticamente poderoso me refiero al señor Mosquea que es el cabecilla de la red hombre al cual le han metido preso a toda la familia y el individuo aún no termina de entregarse ni siquiera, ni siquiera se tiene una pista de dónde podría estar el señor Mosquea. Nosotros hace ya un mes nos la jugamos y planteamos que ese señor no estaba en República Dominicana fruto de un análisis pero esto era una suposición porque no nos cabía o no nos hacía lógica que en estos 48 mil y pico de kilómetros cuadrados una persona pudiese zafársele a los gemelos fantásticos y sin embargo así ha sido ya tenemos un mes y pico del tema en cuestión y al poderosísimo señor Mosquea tenemos que darle una especie de premio yo diría que el premio Houdini por la forma tan fácil en la que ha podido evadir las garras de Jenny Berenice y Wilson Camacho seguirán apresando familiares de él no lo sé pero hasta ahora la estrategia no ha dado resultado y que usted vea que al padrazo del mismo lo liberan pero no lo liberan con grilletes no lo mandan para su casa a prisión domiciliaria no le dan libertad pura y simple porque la justicia no pudo encontrarle nada comprometedor y nosotros nos vemos más tentados a pensar que eso es una demostración de una estrategia fallida más que el hecho de que el juez o la jueza que tomó esa decisión esté comprometida porque a estas alturas quiero que sepan que el nivel de influencia de Jenny Berenice y Wilson Camacho en los casos que llevan a raíz del monopolio que tienen en la opinión pública hace no que los jueces y esto es interesantísimo no que los jueces fallen en favor de lo que ellos entienden o quisieran sino que por lo menos el juez en cuestión cuide que no se le vea el refajo es muy difícil por no decir imposible que teniendo todo el escrutinio de la opinión pública frente a sí o sobre sí un juez se atreva a transarse con algo es muy difícil eso pero en esa misma línea cuando se encuentra con una deficiencia en el expediente cosas que en su momento han planteado incluso miren Germán no les queda más remedio que fallar en términos objetivos por lo tanto esa estrategia de los gemelos fantásticos les funciona muchas veces a favor porque hacen posible que el juez no se venda pero cuando es un asunto de que hay una pifia pues el juez tiene que fallar en contra y aquí estamos asumiendo que todos los expedientes son impecables en términos jurídicos pero no es así señores porque son seres humanos porque están lidiando con más de 100 expedientes dicho por ellos mismos y porque tienen también cierta presión arriba y esos tres elementos son factores que son decisivos a la hora de hacer proclive que se cometan pifias por lo tanto ahora lo que tenemos es a Jenny Berenice y Wilson Camacho una dupla que ha sido puesta en evidencia en cuanto a las estrategias que utilizan para tratar de acorralar a ciertos elementos al más alto nivel pero lo que vemos es que aún así el poderosísimo señor Mosquea ni se entrega y peor aún parece ser que ellos no tienen la más mínima pista de donde podría estar el hombre visión RDN de Ariel Lara es también un canal de YouTube en donde se analiza la realidad de República Dominicana y también hace análisis geopolíticos Ariel así que te voy a exhortar a que te des una vueltecita por visión RDN te voy a dejar el link en la descripción de este video para que sea más fácil que si aún no lo conoces pues conozcas visión RDN con Ariel Lara protege tus intereses con CeproJur si eres joven empresario tienes que saber hacer conciencia de qué tan importante ha de ser que tu empresa esté blindada jurídicamente eso es lo que hacen los grandes magnates del mundo de los negocios y yo te tengo una muy buena noticia ellos pueden garantizarte eso al precio más competitivo del mercado protege tus intereses protégete tú con CeproJur asesoría jurídico corporativa para tu empresa números en pantalla ahora mismo Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta todos los días de lunes a domingo y porque sus medicamentos están a un 20% de descuento Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos en teoría Luis Abinader fue a Panamá a reunirse con sus homólogos de ese país y de Costa Rica porque ellos hicieron un acuerdo en el mes de septiembre que tenía que ver con manejar los tres temas regionales entre los cuales estaba el tema haitiano ahora bien hablando al más puro estilo de la política dominicana esta ha sido una visita desafortunada nosotros nos vamos a adelantar a los hechos o quizás amén de la crítica le estemos haciendo un favor al presidente porque igual pudiésemos estar matándole el gallo en la funda a los que ya tienen en plan sacarle filo político a esto hace una o dos semanas el nombre del presidente Luis Abinader salió bailando en el escándalo de los Pandora Papers pero antes de los Pandora Papers estaba el tema de los Panama Papers y en Panamá estaba que ya no está operando que se sepa la empresa o la firma legal de derecho corporativo Josefine Ponseca que era la encargada de si se quiere tramitar en toda América Latina a empresas de políticos o de hombres de negocios que querían sacar capital de sus países aunque tenemos que precisar una vez más que esa práctica en sí no tiene por qué ser o no es ilegal más bien pero incluso no obedece necesariamente a que una persona X quiera sacar o evadir la responsabilidad de pagar impuestos en su país natal hay situaciones de negocios apremiantes que te llevan a tener que abrir empresas en otros países dicho esto Luis Abinader está en Panamá y esa visita es desafortunada porque es inevitable que a mucha gente le traiga a su cabeza la relación Pandora Papers Panamá Papers y el hecho de que la familia Abinader está involucrada en esto y digo involucrada porque recuerdo que Guido Gómez Mazara en una entrevista que nos dio en este canal precisó que las dos empresas que no aparecen no se trató y con esto estoy citando a Guido Gómez Mazara Guido plantea que esas dos empresas que faltaron son de la familia no del presidente Luis Abinader directamente y yo podría creerle porque me resulta muy disculpen la palabra muy estúpido que Luis Abinader se dé un tiro tan pendejamente y que deje esa pifia ahí que es un elemento que en cualquier en cualquier situación la oposición va a utilizar pero dicho esto y hablando de la imprudencia de esa visita justo en este momento que alguien debió por cierto advertirle al presidente de que no era conveniente hacer esa visita justo ahora pero hay un factor de mayor urgencia que hizo que Luis Abinader empaque sus maletas y se vaya en un vuelo comercial una vez más y es el tema haitiano tome esto como revelación la realidad es que el tema del secuestro de los misioneros norteamericanos y canadienses y el hecho de que ahora hay una petición de rescate por una suma astronómica de unos 17 millones de dólares es un tema que ha suscitado preocupación a nivel regional porque si este tema se agrava que pudiese ocurrir tomando en cuenta que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que perder con una ocupación militar de Haití Estados Unidos no estaría en una situación similar a la de Taiwán con China no estaría en una situación similar incluso a la de otros países que tienen relaciones bilaterales que al mismo tiempo tienen sus encontronazos con China y Rusia no Haití es Haití Haití bueno recientemente se dio una conexión entre Haití y Rusia en el gobierno de Jovenel Moïse pero no creo en verdad que Rusia mueva siquiera un dedo en defensa de Haití pero una ocupación norteamericana de Haití utilizando como pretexto el secuestro de los misioneros es un hecho que aunque estos presidentes incluyendo Luis Abinader no lo digan en verdad no es algo deseable y no lo es y aquí viene la razón y esto que voy a decir ahora sí que es delicado actualmente República Dominicana tiene un tema muy serio con China entre China y Estados Unidos China quiere manzanillo Estados Unidos ni de relajo quiere ver a China cerca por ahí y ese tema y esto yo no sé cómo usted lo va a tomar es un tema que le quita el sueño a Luis Abinader no estoy con esto insinuando o planteando que es una situación que abruma al presidente no 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 ahora sí sé que está muy preocupado y ese tema miren cómo son las cosas ha propiciado una reacción en cadena porque hay empresarios que tienen en carpeta proyectos energéticos en manzanillo pero el presidente les dice aguántame eso ahí aguántame eso ahí que tengo que resolver lo de China y Estados Unidos y mientras tanto varios proyectos energéticos importantes y que involucran miles de millones de pesos están en hall porque Luis Abinader y no lo culpo de hecho lo comprendo no sabe qué hacer con esa situación de China que quiere estar en manzanillo y Estados Unidos que no es que quiere manzanillo no 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 Estados Unidos simplemente no quiere que China esté ahí porque amén del aspecto de los recursos naturales del gas está también el tema geográfico si usted agarra manzanillo y usted lo ve yo quiero que usted se responda cuál es la parte de Estados Unidos que queda frontalmente a manzanillo no es verdad que Estados Unidos va a permitir que los chinos se metan en manzanillo en República Dominicana sabiendo que eso queda frente a frente a un estado muy importante de Estados Unidos y más ahora que China hizo un ensayo con un misil hipersónico ustedes me están copiando ya como una cosa pendeja puede llegar o llevar más bien algo más serio eso está pasando actualmente y por eso ese secuestro de esos misioneros viene a agregar una chispa que agita más el asunto desde esa invasión o más bien desde ese secuestro se pudiese justificar una invasión y ese es el temita que ni Panamá ni Costa Rica ni República Dominicana desea porque detrás de eso pudiese venir entonces el drama con ¿saben con quién? con China miren como lo que hacen un grupo de fascinerosos y pandilleros gangas de Haití puede desencadenar no un conflicto regional no 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 un conflicto geopolítico nada más y nada menos que entre China y Estados Unidos y y y y y y y Gracias.